bueno hoy tenemos aquí lo que es esta tablet al cual vamos a poderla recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla como podemos ver esta tablet cuenta con un bloqueo de pantalla para poder recuperar esta tablet recomendamos ver el vídeo real paso a paso hasta el final lo primero que vamos a hacer es apagar nuestra tablet vamos a presionar el botón de encendido luego la apagamos luego que esté totalmente apagada vamos a esperar 5 a 7 segundos que esté totalmente apagada vamos a esperar esos 5 segundos luego de haber pasado esos 5 segundos lo que vamos a hacer es presionar este botón encendido luego el de volumen arriba al mismo tiempo ahora contamos 5 segundos soltamos botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba y así vamos a poder entrar al modo recovery ya estando aquí en el modo recovery vamos a bajar donde dice wiper wiper data factory reset con encendido seleccionamos bajamos donde dice yes le damos con encendido ahora vamos a esperar unos segundos hasta que ya restablezca cuando ya sale estas opciones que aparecen aquí abajo es porque nuestra tablet estaría totalmente restablecida estaría como una tablet totalmente nueva como de fábrica y toda la información que tenemos en nuestra tablet se estaría eliminando ahora con botón de encendido la primera opción para que nuestra tablet se pueda reiniciar y poderla configurar este método no es solamente para esta marca funciona para varias marcas de este mismo modelo de otros modelos perdón ahora esperamos que inicie completamente y la vamos a configurar como podemos ver ya ha iniciado nuestra tratable ahora lo que vamos a hacer es poderla configurar vamos a las redes de wifi pero si te queda con este candadito en la parte inferior izquierda es porque tiene la cuenta de google la cuenta de gmail y te vamos a dejar un método para poderlo solucionar en la descripción del vídeo y en los comentarios